El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes 5 de febrero, Salmo 131. Levántate, Señor, y ven a tu casa. Que se hallaba en Efrata nos dijeron, Dejaar en los campos la encontramos. Entremos en la tienda del Señor y a sus pies adoremoslo postrados. Levántate, Señor, y ven a tu casa. Levántate, Señor, ven a tu casa. Ven con el arca, poderoso auxilio. Tus sacerdotes vístanse de gala. Tus fieles jubilosos lancen gritos. Por amor a David, tu servidor, no apartes la mirada de tu ungido. Levántate, Señor, y ven a tu casa.